La última vez que me fui el mensaje fue claro que en algún momento iba a pasar, había que ver cuándo, cómo se dan las cosas. Te digo completamente la verdad, estoy de vacaciones en Punta del Este y me vine con esa intención, de estar de vacaciones en Punta del Este. Pero bueno, empezaron los llamados, empezaron las cosas y bueno, acá estamos decididos, un tema familiar, un tema de pensar en lo mejor para nosotros y aparte por realmente la existencia, el cariño y la preocupación que puso toda la gente de RACI, nos decidimos. Diego, a ver, nosotros especulamos con un montón de cosas, una decíamos, che, ¿y no le dará un poquito de no sé qué, que no lo fueron a buscar primero? ¿Que no fue la primera opción? ¿O no? Esas cosas quedan de lado. Mirá, mirá, no, 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 sí. Está bueno eso porque me gusta aclararlo, sobre todo aclararlo con la gente que lo tenía que aclarar. Bueno, hoy a la mañana vino Víctor, vino Jiménez, vino Chandevia también, gente, gente importante del club, hablar acá conmigo para aclararme un poco las cosas. Que bueno, nada, nosotros veníamos hablando, nosotros tenemos una relación siempre con la gente de RACI y Víctor estaba al tanto de que nosotros estábamos bien en Colombia, que realmente nos valoramos. Hicimos un trabajo muy bueno. Y bueno, cuando ellos tuvieron el tema de cambiar el técnico, únicamente empezaron un técnico que no estaba comprometido, en este caso que era yo. Y que la verdad era así, en un momento era así. Por eso fueron a buscar otro técnico, en este caso como el Chacho, que lógicamente lo hablaron y lo tentaron. Pero siempre la prioridad de los dirigentes era yo. Pasa que yo en un momento nunca dejé la puerta abierta porque estaba trabajando en Colombia. Pero bueno, después de lo que pasó, después de que me llamaron jugadores, después de que me llamó mucha gente, de que me llamaron los directivos, de que se vinieron para acá, de que hablé con la familia. Y ya, bueno, reviví un poquito la situación, cosa que no me gusta hacer también por un tema de que yo tengo contrato en Colombia y tengo que hacer una recesión y a mí no me gustan esas cosas. Pero por el cariño que tengo por RACI, por cómo se dio las cosas, por la insistencia, por el convencimiento que tenían los directivos, los jugadores, la verdad que hoy me siento contento y feliz. Decime, Diego, vos en Millonarios tenías contrato hasta mitad del año que viene. Sí. Sí. ¿Y la gente se anjó allá? Sí, sí. Sí. La verdad que sí. Yo realmente estuve hablando con el presidente también, por eso es un tema que me duele mucho, que es muy difícil de manejar. A mí no me gustan estas cosas, sino, a ver, cada uno lo puede asumir de la manera que le parezca. A mí me molesta, a mí me hizo mal, porque realmente la gente de Millonarios también me iba a buscar a Buenos Aires y confiaron mucho en nosotros y nos apoyaron muchísimo. Confiaron en el proyecto, en dar vuelta a la situación, se hizo un buen trabajo. Pero bueno, te repito, tocó justo como es el fútbol, como es la vida, las oportunidades. Estoy con mi familia, de vacaciones, juntos, y surgió esta posibilidad y bueno. ¿Qué jugadores te llamaron? ¿Lisandro López te llamó? Eh, Lisandro me mandó un mensaje, no se animó a llamarme, no me conoce tampoco. Claro, no lo dijiste, pero algunos sí de los que dirigiste. Sí, sí, sí. ¿Qué, pidiéndote que agarres? Sí, bueno, lógicamente que ellos estarían muy contentos. Es lindo eso, ¿eh? Es lindo. Esa es la mejor parte, esa es la parte que a mí más me llena, ¿no? Porque el reconocimiento de los muchachos que uno tuvo y que quieran que volvamos, para mí es importantísimo. Porque bueno, eso habla de que hemos dejado varias cosas en el club y que nos quieran de vuelta, la verdad que eso es muy lindo. Diego, recién decías, sé que te llamaron muchos futbolistas, de acuerdo a lo que uno pudo averiguar. ¿Cuánto te reconforta el hecho de ser convocado de nuevo con todo lo que te costó Racing en el arranque, después toda la gente gritando tu nombre, pero ahora que te llamen otra vez en este momento de Racing? Mira, sinceramente, uno cuando se va, por todo lo que logramos y por cómo quedó el club, uno siempre quiere volver. Lo que uno sueña es volver en un momento bueno, ¿no? Eso de que cuando el club no está bien, traer al técnico para que haga magia, es mentira, porque magia no se puede hacer. Yo pienso y soy de pensar que las cosas se dan por algo. Te repito, yo hace tres días estaba pensando en los refuerzos colombianos. Y bueno, todo cambió, todo cambió por la insistencia, por el convencimiento de la gente que nos quiere llevar. Y bueno, eso hizo hacerme cambiar de opinión a mí. Imagino que en ese bosquejo que habrás armado de Millonarios y los refuerzos, también habrás hablado con Víctor y con Miguel Jiménez de los refuerzos. Y calculo, ¿puede ser alguno parecido al que pediste de Millonarios? Porque por ahí en ese puesto necesita algo Racing, o me estoy apresurando. No, la verdad que no hablamos. Sí, por ahí las posiciones, lo que averigüé, era lo que el cuerpo técnico anterior venía manejando y lo que pensaban para tomar un parámetro, pero realmente no. A mí me gusta hablar con el plantel y ver quién está, quién está comprometido, quién se quiere quedar bien, quién no, quién quiere salir. Pero bueno, lógicamente hay dos refuerzos, hay dos incorporaciones y el compromiso es traer dos jugadores buenos para armar el plantel más competitivo que podamos. Diego, y en esa charla que tuviste con los jugadores y con lo que acabas de decir, me parece, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué te dijo Bou? Porque por ahí quizás puede ser el primer refuerzo, un jugador que está a veces contrariado, que se quiere ir, que se quiere quedar. ¿Hablaste con él, con la posibilidad de ver cómo está, si se quiere quedar y que lo puedas contar? Sí, sí, claro. Con Gustavo hablamos seguido. Le comenté esta posibilidad, me hablaron y hablé también con algunos antes de juntarme hoy a hablar con los dirigentes para ver cómo estaban. Y bueno, todos me dijeron que estaba muy contento, si se lograba que llegábamos nosotros y que eso ayudaba mucho para que ellos se quieran quedar. O sea, Bou se queda. Sí, esa es la idea. Hay un compromiso de Gustavo y de los dirigentes de que Gustavo esté contento en Racing, desde todo, desde lo económico, desde lo contractual, para que se quede un tiempo más con nosotros. Lo mismo que a Acuña. Ah, a Acuña le van a mejorar el contrato. Ah, sí. Sí, sí. Así es.